Bien chicos, la clase de hoy en el curso de química es tabla periódica historia, ¿ya? Para hablar de la historia tenemos que remontarnos al siglo XIX, donde comenzamos a descubrir los elementos químicos, ¿no? Teníamos en un principio poco más de 20 elementos, ¿ya? Pero al ir descubriendo cada vez más y más elementos, se veía la necesidad de tener que ordenarlos, ¿ya? Entonces, para ordenarlos de acuerdo a sus propiedades químicas, porque muchos de ellos tienen semejanza, es que Dmitry Mendeleev, un científico ruso, decide, ¿no? Tiene esta idea de ordenar estos elementos en filas y columnas, ¿ya? Y él es considerado el padre, ¿sí? De la tabla periódica, precisamente por eso, porque fue el primero en que trató de darle un orden a los elementos, ¿sí? Entonces, Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Esto es considerado el padre de la tabla periódica, ¿pero por qué? Habíamos dicho que porque él fue quien, el primero que la ordenó, en fin, así, columnas. Partiendo de allí, surgen, antes de la tabla periódica actual, ciertos modelos o ciertos conceptos que van surgiendo, ¿no? Como por ejemplo el de Doverainer. Doverainer analiza los elementos químicos luego de que Mendeleev los ordenó en filas y columnas y notó que ciertos elementos químicos los puede grupar de tres en tres, por familia. Recuerden que una tabla periódica tiene columnas, cada columna es una familia y tiene filas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, él ¿qué hace? Agarra una determinada columna y comienza a analizar los elementos por sus pesos atómicos. ¿Correcto? Y entonces era el grupo de tres en tres. Y como el grupo de tres en tres, esto lo se llama triada. Es el grupo de tres en tres por sus pesos atómicos. Y aquí en los ejemplos vamos a ver cuál es la relación que hay entre estos tres. Si ustedes unigan en su tabla periódica van a encontrar en una sola familia, en una sola columna, al litio, al sodio y al potasio. Uno debajo de otro. Litio, sodio y potasio. Y él trabaja con el litio y con el potasio para obtener el sodio. Y se da cuenta que no todos en esa familia, pero sí hay ciertos elementos químicos que agrupándolos de tres en tres, se obtiene esa relación que él descubrió que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la criada de Doblegner? Agrupa los elementos químicos ¿de cuánto en cuánto? De tres en tres, ¿no? Entonces vamos a poner así. Agrupa los elementos químicos de tres en tres. ¿No es cierto? Eso como una primera característica de la triada, ¿no? Ahora, estos elementos químicos poseen propiedades semejantes, ¿correcto? Estos elementos que forman parte de la triada tienen propiedades semejantes, ¿ya? Tienen propiedades semejantes. Entonces podemos mencionar ahí estos elementos que vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Litio. ¿Quién es? Sodio. ¿Quién es? Potasio. ¿Quién es? Azufre. Azufre. ¿Quién es? Circo. 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 ¿Quién es? Tele. 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 Terescopio. ¿Cómo es terescopio? Terenio. Entonces, mira. Ahí estamos poniendo estos para que se sepa que son de algunos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo funciona esta triada de Dover Einer? Pongo acá dos ejemplos. Dover Einer dice, analiza, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Acá me doy cuenta que estos tres elementos están así. Litio, sodio, potasio, así, uno encima de otro. Y agarra los pesos atómicos de litio. El tosio atómico, ustedes saben que lo van a encontrar como un número decimal, ¿no? Sí. O sea, no van a encontrar siete, van a encontrar de repente 6,798, una cosa así. Entonces, él lo redondea, ¿no? Sí. Y no todas las tablas periódicas, porque son aproximados, ¿no? O sea, no es que... Claro, no es, no es, son aproximados, o sea, no es que eso es y en todas van a aparecer esto. En algunas aparecerá este número, en otras de repente un poquito menor, o un poquito mayor, pero siempre va, como son aproximados, son exactos, no es como los pesos atómicos, o, perdón, como los números atómicos, no es lo mismo. Siempre vas a encontrar en las tablas, en no todas iguales. Creo que cuando son números, ¿es lo que se puede redondear? Claro, se puede redondear ese arriba, cuando es 0.5 a más, y cuando es menos, no, se queda en su base, ¿no? En su número que tiene como número entero, como parte entera. Entonces, mira, a ver, ¿qué hace? Dice, ay, ya, mira, este es su peso atómico, este es su peso atómico, y ¿qué pasa si yo sumo los pesos atómicos del que está arriba y del que está en el otro extremo abajo? Sumo los pesos atómicos, y los divido entre dos. Y él se dio cuenta que sumando los pesos atómicos y dividiendo entre dos, va a obtener el peso atómico del que está en el centro. Esto es 46 entre dos, 23. Quiere decir que el peso atómico del sodio es 23, ¿correcto? Entonces, él agarra y busca, ¿no? En todas las familias, a ver si existe alguna otra triada. Y hay masa, que le estoy poniendo dos ejemplos, nada más. Entonces, mira, tengo una triada acá, azufre, ¿no? El azufre su peso atómico es 32. Sumamos con el peso atómico del delenium, que es 128, y lo dividimos entre dos. Y eso te va a dar 130, 160, ¿no? ¿Entre dos? 80, ¿no? Esto quiere decir que el cirujonio tiene un peso atómico aproximado de 80. Ya, eso es. Entonces, él ve que esa relación hay. El de arriba con el otro extremo, te va a dar el peso atómico del centro. Pero no funciona en todos los elementos de la familia. ¿Ya? No funciona en todos los elementos de la familia. Octavas de miola. En las triadas hemos agrupado de tres en tres, ¿no? Y alguien dirá, profesor, en las octavas se agrupa de mocho en mocho. ¿Cómo? ¿Cuatro en cuatro? No. Mira, ven. Aquí vamos a colocar. En las triadas. En las octavas de miola se van a agrupar de siete en siete, chicos, ¿ya? De siete en siete. Se agrupan. Y ya no se van a agrupar por familias. O sea, en columnas. Si no, se van a agrupar en filas. Viste que tu tabla periódica empieza así. ¿No es cierto? Tiene así un cachito y esto se va por acá, ¿no? Y acá tienes tus elementos, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Ya. Entonces, más o menos así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace? Es la barra una columna. Y dos agrupa de siete en siete, ¿no? Profe, y el octavo, porque dice octavas, el octavo repite las mismas propiedades del primer elemento. ¿Ya? Entonces, aquí agrupa de siete en siete. ¿Correcto? Agrupa de siete en siete. Pero, debe cumplir una condición. La condición que debe cumplir él es según el orden creciente de sus pesos. Según el orden creciente, o sea, que de menor a mayor, ¿no? De sus pesos. De sus pesos. Atómicos, ¿no? ¿Se entiende, no? Vamos a ponerlo, ¿ya? No me dijo. Alguien dijo. Tanta, ¿eh? Tanta, ¿eh? Tanta, no me dijo, pues. Ya, mira. Entonces, agrupa de siete en siete según el orden creciente de sus pesos atómicos. ¿Ya? ¿Qué sucede con el octavo elemento? ¿Qué les dije? Que repite las mismas propiedades del primer elemento. Entonces, vamos a poner así, ¿no? Repite las mismas propiedades. El octavo elemento. El octavo elemento. Repite. Repite. Repite, no. Repite. 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 Las mismas. Propiedades. Propiedades. Y aquí tenemos en el ejemplo, ¿qué? Mira. Elemento, peso atómico. Y ahí tenemos los elementos. Y lo vas a encontrar así en total de periódica. Nombre. 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 Plúor. ¿Cómo puede ser pópulo? Plúor. Y mira sus perros atómicos. Siete, nueve, once, doce, catorce, dieciséis y diecinueve respectivamente. Ordenados en forma creciente. En función a sus pesos atómicos. Ya te dije. Son aproximados. Porque los pesos atómicos están expresados en. ¿De sí? Male. ¿Ya? Entonces, no es que tú vas a encontrar. Vas a tocar el peso atómico, mi hijo, pero eso queda siete. Seis coma ocho. No, profe, no era siete, era seis coma ocho. Te estoy diciendo que son aproximadamente nada. Entonces, luego de todo este estudio que se estuvo en el siglo XIX, en donde se generan estos, donde descubren estos veinte primeros elementos y después fueron descubriendo más y más, y ante la imperiosa necesidad de ordenar estos elementos, un científico ruso, gloria a él, Dimitri Mendeleev, dice, ordenamos esto por idas y columnas. Y los ordena, los ordena. Y como él fue el primero que se le prendió el foquito y dijo, los ordeno, me dijeron, tú vas a ser el padre de la tabla. Luego, Doberleiner dice, a ver, voy a analizar esta tabla. Y al analizar la tabla, ve que en una familia o en una columna puede agrupar de tres en tres a los elementos porque hay ciertas condiciones que se van a dar para que se cumpla esta relación. Que dice, ¿no?, que trabajando con los pesos atómicos, los extremos divididos entre dos me pueden dar el peso atómico del medio, del centro. Eso, eso analiza lo de Dein. O sea, va más allá. Y se da cuenta que existe esta relación. No en todos, pero sí existe esta relación. Luego, Newland, en las octavas, dice, arrumas de siete en siete, ya no en columnas, sino en filas, en orden creciente en función a sus pesos atómicos. Creciente. ¿Correcto? ¿Y el octavo elemento qué hace? El octavo elemento repite las propiedades químicas del elemento. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en esta pequeña tablita, ¿no? Siete elementos. ¿El elemento que sigue después del flúor? ¿Por qué es el flúor jiguez? Aluminio. ¿Tabla, tabla, tabla? Yo, carbón. ¿Al costado del flúor? Neón. ¿Cómo que...? Neón. Ah, ya, neón. Neón. Muy bien, no, que no me asusten ustedes. Ya, neón. Ya está, neón. León. Entonces, ese león repite las propiedades químicas del primero. La próxima clase, les prometo, o no, sí, les voy a recomendar, ahora al finalizar la clase, ahora en la tarde, cuando les envíe los materiales, les voy a enviar un link donde ustedes van a poder entrar a una tabla periódica interactiva. ¿Qué van a hacer? La tabla periódica la van a ver en la computadora, en la pantalla, en el celular donde lo vean. Yo tengo la... Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a agarrar con el mouse o con tu... Depende del dispositivo que tengas, ¿no? Vas a colocarte sobre, sin presionar. Si quieres, presionas. Pero sin presionar lo puedes hacer también. Te pones sobre el elemento con el puntero del mouse y te va a aparecer todo lo que tiene que ver con ese elemento químico, nada más. Todas sus propiedades, peso atómico, número atómico, o sea, todo. ¿Qué tipo de familia es? ¿Es metales? ¿No metales? ¿Es gas el noble? ¿Es lo que es? ¿Y cómo va cambiando de acuerdo a la temperatura? Tú puedes estar en grado bajo cero y vas a ver que algunos elementos químicos son sólidos. Y al proceso de... Tú mismo lo cambias la temperatura. Tú la vas moviendo y vas a ver que esos elementos sólidos pasan a ser líquidos después. Como cuando sume la temperatura. Y cuando ya la temperatura está demasiado elevada, se vuelven gaseosos. Es muy interesante eso estar lo que digo para que tú vayas descubriendo ciertas cosas, ¿ya? También vas a ver las familias a las que pertenecen cada elemento químico. Cuando ya les envío sería interesante que ustedes ingresen y vean, analicen. No tanto para que se lo aprendan, sino para que les sirva de complemento a lo que hacemos acá, ¿no? Para que vayas descubriendo nuevas cosas. Más adelante, nos tocamos un capítulo de esto. Y entonces, más profundo. Y entonces van a... Eso les va a servir porque ya tienen ese conocimiento adquirido. Bien, está en la periódica actual. Habremos ahora de Henry Moseley. Henry Moseley. Henry Moseley estableció, experimentando, experimentando con los rayos X, grabamos, prende la grabadora, ¿no? Había un rockero mexicano que decía, ¡Mamá, prende la grabadora, ya llegó Henry! Así decía, ¿ya? Mira, Henry Moseley. Henry Moseley. Henry Moseley decía, mira, escucha, decía, él establece que los números atómicos, ¿qué símbolo tienen los números atómicos? Zeta. 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 Que los números atómicos determinan las propiedades de los elementos químicos. Zeta. ¿Correcto? Sí. Pero, ¿cómo lo descubre o cómo lo determina? Termina a través de una experimentación, ¿no? Experimentando él, pero experimentando con los rayos X. Entonces, vamos a poner acá, Henry Moseley experimentando con los rayos X. ¿Correcto? Experimentando con los rayos X. Él determina que los pesos, perdón, que los números atómicos, que el número atómico, perdón, que el número atómico, que ya sabemos, símbolo es Zeta, ¿Correcto? El número atómico Zeta da las propiedades da las propiedades de los elementos Recuerda esto, Henry Moseley, experimentando. ¿Con qué? Con los rayos X. Mira, ¿cómo no se quedan los científicos? Ahí nada más. Ah, no, ya me hicieron la tabla, ya me ordenaron, me hicieron el trabajo, ya me ordenaron ya. Pero vino otro, más curioso, pero a este ordenamiento ¿qué le puedo sacar de provecho? Ah, ya, los grupos de tres en tres. Pero el otro dice, no, ya no, ya no, 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 acá puede haber otra cosa. Ah, los grupos de siete en siete y el octavo descubro que tienen ahí los propiedades semejantes a los primeros. ¿Van más allá? Y luego Henry Moseley ya tiene todo armado, bonito, lindo, precioso, hermoso, así como yo. Entonces, ¿qué dice él? Oye, él agarra y dice, voy a experimentar con los rayos X a ver qué pasa. Y a través de los rayos X ahí hay oro en esa cabeza. Entonces, mira, con los rayos X él se da cuenta que el número atómico determina las propiedades de los elementos. ¿Ya? Y a través de Werner Alper Werner. ¿Qué pasó con Alper Werner? ¿Quién es Alper Werner? ¡Científico! ¡Claro! Pues no va a ser mi mayordomo, no va a ser un científico. ¿Y ese científico? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se murió. ¿Qué hizo? Se murió desde el titán. ¿Qué hizo? ¿Científico? ¿Qué hizo? No sé. Descubrió los elementos. ¿Qué descubrió? Los elementos. Ya tenía todo armado, los elementos ya estaban descubriéndose en el tiempo. Diseñó. Los símbolos. Diseñó. ¿Qué diseñó? Los símbolos no. Recuerden que en las clases anteriores hemos visto quién comenzó a ser símbolos para los elementos. ¿Quién fueron los primeros que diseñaron símbolos para los elementos? Recordemos. Los. Los alquimistas. Los alquimistas fueron los primeros en que les dieron símbolos, ¿no? Pero que no se parecen nada a los de ahora, ¿no? Y ya después le pusieron letra mayúscula y minúscula, ¿me entiendes? Pero los primeros que hacían unas cosas horribles, ¿no? Así, no sé. ¿No? Entonces, diseñó la tabla periódica actual. Seguro era blanco. ¿Quién era blanco? El. Claro, así como yo, José Azul, ¿no? 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 Si no que la luz del sol me ha quemado los ojos. Ahora es un marrón. ¿No? Si no que se rompió la pierna y... Mucho lento. Dice, ¿dónde, en este diseño de la tabla periódica actual, los elementos se ordenan de acuerdo a su número atómico? ¿Dónde son ordenados? ¿Dónde los elementos se ordenan por su número atómico? Claro, se ordenan en orden. Muy bien. Se ordenan por su número atómico. Trabajando en clase. Trabajando en clase. A ver. Mira. Científico que descubrió las propiedades de los elementos en función del número atómico creciente. ¿Quién es? ¿Quién es Neule? ¡Neule! ¿Quién es Neule? ¡Neule! ¡De Neule! Por el amor a Cristo Vuelvo a hacer la pregunta ¿Y qué científico descubre las propiedades de los elementos en función de su número atómico setacreciente? ¡Neule! ¿Por qué dice? Determina que el número atómico da las propiedades de los elementos ¿Cómo se llama? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! Siguiente pregunta chicos Las octavas de Neule ordenan los elementos químicos de... ¡Muy bien! ¡Y el octavo! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Repite las propiedades! ¡Escuchamos! ¡Es igual! ¡Escuchamos! 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 ¡Ordenó los elementos químicos de tres en tres! ¡Estableciendo la ley de triada! ¡Dobereiner! ¡Dobereiner! ¿No es cierto? ¡Dobereiner! ¡Ojo! Como es un nombre... ¡Árabe! ¡Dobereiner! Aquí va... Así se escribe ya Es un nombre medio... Medio... Medio nombrado Medio afato ¡Siete! ¿Científico ruso considerado el padre de la tabla periódica? ¡Escuchamos! 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 No puede ser una pregunta Dime hija No se puede hablar en los nombres de ellos pero en español se puede decir muy difícil ¿No? A ver... ¿Cómo haríamos para decirme en la leyenda en español? ¿Te gustó? ¡Mandil! ¡Mandil! Es que son nombres ya de otros, es como decir, una rusa y dice, yo no puedo hablar de esa, Angélica. ¿Cómo te llaman Angélica en ruso? Angélica, Angélica, Angélica. ¿Añáñá? ¿Dimitia? No, anotamos chicos, anotamos. No, es el mismo nombre, ¿entonces qué dice la 1? La 1 dice, científico que descubrió las propiedades de los elementos en función del zeta creciente. Zeta ya sabemos que es el número atómico. 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 ¿De cuánto más corto fue? ¿De qué dice la 1? ¿Cómo le hizo profesor San Juan? Ah, bueno, eso sí es una pregunta, profe. ¿Cómo le hizo para estar grabando? ¿Para más? ¿Para más? Ope, lo quiero grabar. Mi estimado profesor. ¿Para más? ¿Para más? Hola. Buenas noches. ¡Soy vivo!